Música Que tranche amigos, como están? Bienvenidos amigos a este video, este video en el cual vamos a ver a detalle los acuarios, vamos a ver el de los discos Vamos a ver el de los ángeles y vamos a hablar un poquito sobre este pantanoso que está por acá El cual es un acuario que estamos apenas planeando, apenas está, pusimos el sustrato por eso está todo albortado Pero ya verán, ya verán este, que onda con este proyecto Yo soy Alec H2X, suscríbanse, dejen su puto perro like de una vez, comenten aquí abajo que les gustaría saber, que les gustaría que hiciéramos video Y ahora sí, vamos a comenzar con este video, vamos a ver esos acuarios Y bueno amigos, comencemos con los acuarios Este va a ser un video breve, solamente quiero enseñarles en qué condiciones están los discos Quiero platicarles que todos estos discos los compré en el mercado de Michuca y en el mercado de Morelos A precios excesivamente económicos, este por ejemplo me costó 400 pesos pero ya creció Este me costó 600 pero igual ya creció, este me costó 700 también ya creció Entonces, quiero que vean amigos, que esos discos que por ahí les dicen que valen 3000, 4000, 5000 pesos Pues muchas veces no es así, simplemente con un buen cuidado, con un acuario en óptimas condiciones Ustedes lo pueden tener, entonces dejen de creer en esas historias De que los discos son los peces más difíciles del mundo, porque no, no es así Necesitan, sí, un acuario estable, un acuario pues que lleve su mantenimiento Pero nada es imposible y mucho menos tener estos pinches peces Por acá amigos, tenemos el otro acuario, que es mi otro acuario, el plantado Que ahorita pues la verdad, este acuario tiene plantas muy básicas Bastantes plantas sencillas amigos, no tiene plantas de gran calidad No tiene plantas pues de así como que exóticas ni raras Entonces este acuario básicamente es pues un acuario en el cual pueden vivir mis peces beta amigos Y mis escalares, por eso es que no lo he podado, por eso es que tiene tanta vegetación Toda esa vegetación le ayuda a los peces beta a poder vivir pues juntos Como pueden ver aquí tengo aproximadamente unos 6 o 7 betas Los cuales pues conviven sin ningún problema Aquí tengo básicamente 6 hembras y un macho Entonces por ahí subí un tiktok en el cual se me andaban reproduciendo Por acá andaban, pero pues los ángeles les dieron chicharrón Entonces justamente por ese tema de que no se nos pueden reproducir bien nuestros vetitas Trajimos este proyecto Este proyecto amigos sigue en pañales Aún no comienza, de hecho tiene el día de ayer metí el sustrato Apenas vamos a comenzar, por eso es que ahorita está toda, toda, toda Como pues toda el agua muy agitada Entonces acabamos de meter el sustrato Vamos a dejar que toda esta agua se asiente Que todo esto se aplaque en el fondo Para que después de esto poderlo ahora así plantar Y llenarlo de vetas En esta parte vamos a tener nuestros vetas hembras Aquí abajo Y acá arriba vamos a separar nuestros 3 machos De una variedad pues bastante chingona Entonces amigos Estos son ahorita los proyectos Va a ser un plantado sumamente pues chingonzote Con varias separaciones como pueden ver Pero no sé ustedes que opinen Que harían ustedes con este proyecto Como pueden ver tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios Para 6 proyectitos diferentes Así lo mandé a hacer Lo mandé a hacer con el buen Acuarios Nico Y la verdad quedó muy muy chingón Digo lleva apenas un día que puse el sustrato Y como ustedes saben cuando pones el sustrato Todas estas cosas se alborotan un buen Entonces vamos a dejarlo algunos días Para que se asiente todo esto Digo esto ya lo había puesto a ciclar De hecho ya pueden verlo en videos pasados Ahora sí que toda la parte de atrás Que es la parte del filtro Que es esta parte de acá Miren son dos partes Y la parte trasera es la del filtro Obviamente la parte del filtro Ya tenía más tiempo funcionando Entonces este Acuari ya está completamente ciclado Solamente que acabamos de Como les mencioné Agregar el sustrato Y por eso se nos alborotó Entonces vamos a dejarlo asentar Un par de días Para que se asiente la mayor cantidad de sustrato Y después vamos a empezar con los cambios de agua Para que ya quede completamente transparente Y empezar a traer plantas de variedades chingonas Para pues este proyectito cuidarlo un poquito más Ya que miren De aquí si podemos tener acceso a Bueno un acceso fácil A todas las plantas Y a todo el mantenimiento Rompimos la pared Para poner esto Ustedes recordarán Que aquí había como una barda Entonces la rompimos Ya quedó este proyecto aquí Ya quedó el proyecto de los discos Ya quedó el proyecto plantado De los escalares Y este de acá amigos Que es el que está atrás de mi cama Miren aquí está mi cama Ese proyecto de allá Es el que aún estamos pensando Ahí tengo un kit de roca dragón Tengo ocho piezas O siete piezas de roca dragón Bastante bastante chingonas Falta poner la iluminación Que la voy a poner en ese marco Falta conseguir el filtro Y ahora sí empezar a echar ese acuario Pero vamos a esperar A que echemos a funcionar el proyecto vetero Para continuar con él Y amigos ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan de estos acuarios? ¿Qué opinan de este proyecto? Ya les hablé un poco de él La verdad Promete mucho Está bastante chingón Dejen su puto perro like Ahí con el buen acuario Nico también Si quieren un proyecto de este estilo Recuerden que el buen acuario Nico se los puede hacer Este lo hicimos de acrílico Se me olvidó mencionar Que este proyecto Es completamente de acrílico Tiene la parte del filtro atrás Una chulada Comuníquense ahí Con el buen acuario Nico Si ustedes quieren saber Más sobre Dónde comprar Alguno de estos estilos Pero bueno Ya acabó el comercial Vamos ahora sí amigos A finalizar el video ¿Qué les pareció? Comenten aquí abajo ¿Qué opinan? ¿Qué meterían más En estos acuarios? Por ejemplo Acá con los discos Yo sé que aún el cardumen Está pequeño Pero es peligroso Agregar peces nuevos A este acuario Entonces Lo que vamos a hacer Es ir preparando Tal vez en el otro acuario En el que está por allá Ir preparándolo Igualmente Para que albergue Otros cinco discos Y hacer el mismo proceso Explicarles el proceso Que hice con estos peces Que igual Lo documenté un poco Y voy a hacer un video Al respecto de mi experiencia Con mis primeros peces disco Pero vamos a repetir El proceso allá De cómo vamos a Pues integrar el cardumen Y después de eso Vamos a integrar Meter Los diez peces disco Que tengamos A este acuario Pero bueno Eso ya es algo Que tenemos pensado En un futuro Y pues sin más que decir Amigos Vamos a continuar Con estos videos Dejen su puto perro like Gracias por estar aquí Y nos vemos En el próximo video Entonces Hasta la Próxima Adiós Llegando al sol Baby I'm a star boy Aprendí a volar Ya no me caigo